¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Espero que estén super viendo lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es lunes y eso quiere decir que este es el primer noticiero de información youtuber de la semana ¿De qué hablaremos en este noticiero? Hablaremos acerca de que Just Stop ya regresó con su exnovio Gerardo después de años de que terminaran su relación También hablaremos acerca de un tema bastante delicado y fuerte que es el tema del movimiento feminista aquí en México que está sonando mucho actualmente Y finalmente también hablaremos acerca de Sergio Ramírez, la cuenta de suscriptores ustedes la pueden ver que está aquí atrás, está apareciendo Vean cómo se mueve ese contador, se están suscribiendo al canal de Sergio Ramírez Pero Luisito Comunica no sabe que ese señor al parecer no quiere el viaje y aparte es un grosero Todo eso te vas a enterar en este noticiero, vamos a pasar rápidamente a la pantalla, primero las noticias positivas, las noticias amenas Vamos a comenzar hablando acerca de Just Stop porque hace dos días fue la boda de una de sus mejores amigas Y bueno, ella asistió con su novio Gerardo Aquí tenemos las fotos, este señor que muchos pues amaron, muchos de sus seguidores les gustaba mucho esta pareja que tenía Jocelyn Bueno, eran novios desde el 2014, hace 5 años, aquí tenemos un video donde podemos ver al doctor Gerardo Y vean cómo son los años, los años no perdonan, vean a Jocelyn y vean a Gerardo cómo estaban hace 5 años Y pum, 5 años después la tracatera no tiene perdón la vida, no perdona la edad, no perdona y la juventud no perdura Pero qué bueno que hayan regresado, después de Gerardo recordemos que Just Stop anduvo con Alan Zimbisky Yo les conté en estos noticieros que les informo que según esto Jocelyn había dicho que terminó con Alan Zimbisky Porque según esto la veía como de una manera interesada por así decirlo Y bueno, ella 5 años después ha regresado con su exnovio Pónganme aquí abajito en los comentarios chicas y chicos si ustedes han regresado con una exnovia o un exnovio Bueno, en otras noticias también positivas antes de irnos con lo fuerte Quiero comentarles el caso de Joana Peñafort y Luisito Rey Ahí les va, durante el fin de semana, el sábado, viernes y sábado estuvieron unos youtubers en una campaña de publicidad de Sprite al Refresco en Acapulco Fueron muchos youtubers, entre algunos de ellos tenemos a Mario Ruiz, Sebastián Villalobos y Luisito Rey Esta es una noticia bonita en parte y fea en otra parte Y es que Joana Peñafort, una señora de Acapulco me escribió el pasado sábado y me puso lo siguiente por mensaje Hola mago, el día de hoy estos youtubers están en Acapulco, mi hija tiene 12 años y desde hace 2 sigue a Sebastián Villalobos y Mario Ruiz Al enterarse que estaban en Acapulco por historias que ellos subieron a sus historias de Instagram Me pidió llevarla al hotel para poder saludarlos y darles unos regalos que ella hizo Estuvimos un par de horas esperando en el lobby para poder verlos y entregarle los regalos y ella pudiera saludarlo Comenzó el movimiento por la seguridad del hotel muy sospechoso, a los minutos comenzaron a subir historias en la costera de Acapulco Se acercó a mí una persona de seguridad para comentarme que ya no estuviera esperando que estos influencers Les solicitaron que los sacaran por otra área porque el lobby estaba repleto de fans y no iba a poder salir por ahí Cuando en realidad eran 7 niñas con menos de 15 añitos y estos youtubers decidieron no bajarse Pues este, no bajar a darles la foto, llevando regalos y todas sus ilusiones para ellos La verdad estoy decepcionada de ese tipo de personajes que se vuelven intocables y se les olvida porque se hicieron famosos Hicieron llorar a mi hija, bla 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 y luego yo le acabo de poner que si tiene videos de lo que pasó Porque pruebas son las que hablan, o sea, muy interesante esto pero pues yo necesitaba pruebas Y bueno, por otra parte tenemos el caso justamente como son las cosas Me llegó otro mensaje de otra persona aparte en Instagram que se llama Naye Carmona Que es una seguidora mía y pues no les voy a leer todo el mensaje, prefiero resumirselos Pero me dijo que estaba ahí Luisito Rey en Acapulco, a diferencia de estos dos youtubers Se encontraron a Luisito Rey y estaban ahí viendo el show, quien sabe que estaban haciendo Y hubo un fan que estaba esperando un abrazo de Luisito Rey que todo el evento se la pasó gritando Y Luisito Rey antes de irse porque se tenía que ir, se acordó que su fan le estaba grite y grite Y él fue a darle un abrazo Vean la diferencia de como es Luisito Rey, como son Sebastián Villalobos y Mario Ruiz Por otra parte aparentemente esto es lo que nos dicen los fanseses Y bueno con eso empezamos con estas dos noticias, este noticiero Dos noticias positivas, ahora si vámonos con pues lo fuerte Ahorita vamos con el tema de Luisito Comunica y Sergio Ramírez Porque está de re chupete amigas y amigos Hay un tema muy fuerte que está sucediendo aquí en México Que es el tema de las feministas En este caso, chicas que están buscando la justicia De una chica que aparentemente fue violada en la delegación Azcapotzalco Aquí en la ciudad de México Esta chica a grandes rasgos les comento que es una menor de edad Tiene 17 años, razón, motivo o circunstancia por la cual no vamos a decir su nombre Pero bueno, esta chica se encontraba caminando por las calles de Azcapotzalco Presuntamente venía tomada o como que se sentía mal Llegaron unos cuatro policías y después llamaron una ambulancia y se la llevaron a esta chica Esta chica dice que fue violada por cuatro de estos policías Cuatro policías y bueno según esto después se fue desarrollando la noticia Y Televisa sacó unos videos donde pues se observa como llegan unas patrullas Llegaron cuatro policías, llamaron una ambulancia y en esas cámaras No se alcanza a ver si es que la violaron o no Pero supuestamente no, no fue violación ¿no? Este hecho repercutió muy fuerte aquí en la ciudad de México Porque muchas chicas durante la semana pasada se salieron a manifestar por esta chica Diciendo que ellas si le creen que los policías la violaron a pesar de que pues hay unos videos Donde pues en esas imágenes se muestra que al parecer intentaron ayudarla Y que no le hicieron nada Es lo que se muestra en esas imágenes Sin embargo las marchas no faltaron Y hubieron dos hechos muy fuertes aquí en la ciudad de México Ya que algunas de estas feministas Fueron a la agencia de investigación del búnker aquí en la ciudad de México A romper cristales y a aventarle al jefe de policía Brillantina, diamantina Hubieron muchos destrozos Inclusive personas que venden ahí cositas afuera del búnker Pues también les tumbaron este pues sus puestecitos Hubo muchísima violencia por así decirlo No de todas pero si hay personas que utilizan la violencia en las manifestaciones Cosa que está totalmente reprobable También justamente después de eso el día viernes Fueron al ángel de la independencia aquí en la ciudad de México Uno de los monumentos si no es que el monumento más emblemático de esta ciudad Y algunas, no digo todas porque solamente son algunas Pues rayaron el ángel de la independencia También se manifestaron en la glorieta de insurgentes Otra parte importante de aquí de la ciudad Y también se dedicaron a rayar Pero lo que les voy a poner a continuación es un video De un chavo que solamente estaba reportando Hace tres días en la glorieta de insurgentes Estas manifestaciones Y pues él resultó ser uno de los afectados de esa manifestación Ya que algunas chicas pues sin derecho Porque esta persona solamente está trabajando Esta persona no te hizo nada Le empezaron a aventar diamantina Lo empezaron a empujar Y una persona pues le pegó Ahorita vamos a ver el video Vean ustedes como una persona llega Y le pega Vean como lo señalan las chicas Cuando este hombre solamente está reportando Llegan y le dan un golpe Y esta persona se va impune Las chicas no lo paran Pero que hubiera pasado si no hubiera sido un reportero Que hubiera sido una reportera Y le hubieran soltado un guamazo Las mujeres que están ahí Paran al agresor Pero que pasó ahí Nadie detuvo al agresor Vean ustedes Aquí está el agresor Vieron como le pegó Y las chicas no hicieron nada Podría decir que quizás por miedo Pero vaya son 5 mil personas aquí Vamos a leer pues los comentarios De los youtubers Que pues este es un noticiero youtuber Esta yo se esto puso Creo que la prensa y medios Siempre se enfocan en ser amarillista Resaltando cosas morbosas Y tontas En lugar de darle importancia A lo que debería ser Y después puso otro tweet que dice Ojo está terrible la violencia Y las acciones malintencionadas que pasaron Pobre reportero Sin embargo creo que el punto de exigir justicia Por lo que sucedió con la chava Ya valió madres Por un descontrol de locura No es que haya valido madre Simplemente no está justificada la violencia En ninguno de los ámbitos O sea sé que hay niveles de violencia Pero siento que sí debieron haber Cuidado al reportero Él no tiene la culpa Y nadie tiene el derecho de agredirte Aunque sea aventándote diamantina Si tú estás pasando por ahí por el lugar Nadie tiene derecho a eso Punto y se acabó También la novia de Luisito Comunica o exnovia Chu le puso Agradezcan que queremos justicia Y no venganza Yo este movimiento Lo comparo también como con Con otros movimientos que han habido Como el del racismo Hacia los negros Hacia los judíos Imagínate que los negros Dijeran Pues recordemos que Hace unos años Hace 40 años 30 años Inclusive actualmente Siguen siendo discriminados En Estados Unidos Los negros Imagínense que los negros Dijeran Agradezcan que queremos justicia Y no venganza ¿Cómo sería una venganza? Está muy mal Este ejemplo de querer venganza Una cosa es justicia Y otra cosa es venganza También tenemos unos tweets Muy interesantes De Mayre Wing Que puso Respondió aquí a un tweet De una chica que está reportando Un Uber Una persona que le faltó al respeto Y Mayre Wing Le responde Hasta a mi me dan ganas De prender toda la ciudad Cada vez que leo algo así Pero me voy a quejar pacíficamente Por medio de este tweet Porque si no nos manifestamos En paz y tranquilas Nos escuchan Y nos hacen caso ¿Verdad? Así que solo voy a esperar A que este tweet Haga efecto Mayre Wing Apoyando las manifestaciones Pintando el ángel de la independencia Y todo eso Dice Declaro que sabemos Que el vandalismo No es la forma Para que ya todas Estemos hasta la verga De que la policía No haga nada Y que el proceso Para hacer justicia Sea tineo eficiente Y complicado Cuéntenme otras alternativas Para que las cosas cambien Los leo Y me encantaría No estar tan emperrada Pero un policía Me abrió los botones De la blusa Me diriaron en el metro Y como no haya pruebas Pues no pasó nada Un amigo de toda la vida Me tocó mientras dormía Y así Me puedo seguir Igual que todas Mayre Wing Que está contando Unas experiencias Como víctima De lo que le ha sucedido Pues cuál es la solución Pues créeme que Pintar el ángel De la independencia Y romper vidrios No es la solución O sea yo pongo un ejemplo Básicamente Que haría yo Si me pasara Algo similar Con un familiar O que le pasara Algo grave A un familiar mío Y que la policía Se tardara En el proceso Obviamente eso no justifica Que yo vaya a romper A rayar las paredes Del metrobús Que podría hacerlo ¿No? Porque si fuera el caso Entonces todas las ciudades Del mundo Estarían este Pues rayadas Así que solamente Me queda decir algo Violencia genera Más violencia Y cuál pienso Que sea la solución La educación Desde casa Y ya O sea no podemos Hacer nada más Obviamente esperamos Que el proceso judicial Sea más eficiente Pero no es la solución El estar rayando Monumentos Y toda la onda Sé que la mayoría De personas Están de acuerdo Con que rayen Y todo Yo no estoy de acuerdo Déjame saber Tu comentario Tu opinión Que es muy importante Aquí abajito En la caja De comentarios Y bueno Vamos a pasar A otras noticias Y es que Sergio Ramírez Esta persona Que ha sido tendencia La última semana Los últimos 10 días Gracias a Luisito Comunica Si no sabes Quien es Sergio De Ramírez Déjame te explico Rápidamente Por si no sabes Aunque seguramente Si sabes En el video Que subió Luisito Comunica Así es volar En primera clase Hubo una persona De nombre Sergio Ramírez Que le comentó Que tiene 60 años Que nunca se ha subido A un avión Ni salido del país Que ni conoce el mar Y que por eso Le gusta ver los videos De Luisito Comunica Porque así viaja Lo que nunca pudo Luisito Comunica Leyó ese comentario Y decidió pues Invitarlo a viajar A Sergio Ramírez Esta persona Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 videos Que ha hecho Luisito Comunica Tratando de encontrar A Sergio Ramírez Y básicamente No se ha podido encontrar Al verdadero Se han encontrado Muchos perfiles falsos Que se hacen pasar Por Sergio Ramírez Porque vaya Aquí no le gustaría Viajar De a gratis Viajar Y con Luisito Comunica De hecho tenemos aquí Una actualización Que subió Luisito Comunica Hace 3 horas Que se llama El hombre misterioso Nos mintió Para tener 700 mil suscriptores Pero esto básicamente Es un clickbait Porque Luisito Comunica Lo sigue buscando En este video Nos dice que una cuenta falsa Se hizo pasar por Sergio Ramírez De una manera muy convincente Y que No era Sergio Ramírez Es básicamente Lo que dice Luis En ese video De 13 minutos Pero la nota Que yo les traigo Es que yo Ya encontré A Sergio Ramírez Ya encontré A Sergio Ramírez O bueno Así tal cual Yo no Fue este señor Youtuber Señor Youtuber Porque pues es un señor Que se llama El tío George Esta persona Hace muchas recetas De comida Y bueno Tenemos aquí un video Atención Se los voy a mostrar En tiempo real Para que vean Que no hay chanchullo Aquí Y le digan A Luisito Comunica Que ya encontramos A Sergio Ramírez Y que al parecer No quiere viajar con él O no sé Que está pasando Pescado zarandeado Preparación del tío George Y aquí tenemos Un comentario De hace cuatro horas De el día de hoy Lunes 19 de agosto Hace cuatro horas Que dice Que sucio guisan ustedes Son unos puercos Por eso no progresan Criticando El guiso del señor Clic Abrir enlace Nueva pestaña Ven que está cargando Aquí no hay fake Sergio Ramírez 836 mil Suscriptores Luisito Comunica No sabe de esto Que Sergio Ramírez Si tiene acceso A su cuenta De YouTube Y que comente Estas cosas Está pues poniendo Comentarios gachos En videos O sea Una imagen que todos Teníamos de Sergio Ramírez Nos imaginábamos Un señor jubilado Que trabajó mucho Y que no ha podido viajar Pero la realidad Es otra Y bueno El tío George El dueño de este canal Nos informó De este video Y vamos a reaccionar Y vamos a reaccionar A esto Aquí está el video Dice Luisito Comunica De casualidad A este grosero Es al que buscas Vamos a ver este video Que se acaba de publicar Hace apenas 3 horas ¿Qué tal amigos? Buenos días Soy el tío George Para servirles De casualidad Sergio Ramírez No es el que busca Luisito Comunica Me acaba de escribir A mí en mi canal Que sucio guisan Ustedes son unos puercos Por eso no progresan Mira nomás Y para que no se crea Amigos Que es este Que photoshop Y todo ese rollo Donde está mi canal No le hallo Ahí está mi canal Y donde está Me lo escribieron En el video Del pez gallo En este En el primer salandeado Que hice en mi video Déjalo Pongo pausa Y nos vamos Al primer comentario Último Más reciente Ahí está Sergio Ramírez 12 minutos Que sucio guisan Ustedes son unos puercos Por eso no progresan Y nos vamos A su canal Tiene 735 mil Punto 841 Suscriptores Ay 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 Ustedes mismos Lo están viendo Yo se los acabo De mostrar amigos Aquí está el video De pescado zarandeado Preparación del Tío George Aquí está Le doy click Pum Y me redirecciona El perfil de Sergio Ramírez Esto es Noticia Tienen que ir a decir A Luisito Comunica Lo que acabamos De descubrir Gracias al buen Tío George Que Sergio Ramírez Si está activo Tiene acceso a su canal De YouTube Y la pregunta Aquí es Si Sergio Ramírez Está viendo YouTube Y seguramente Tiene muchas notificaciones De que se le está buscando ¿Por qué rayos Él no le comenta En el video de Luis Oye aquí estoy Te paso mi teléfono ¿Cómo le hacemos? No pues al parecer O él no sabe O no quiere el viaje Pero vean la cantidad De suscriptores Como está creciendo 837 mil Suscriptores No saben Lo difícil Que es tener Esta cantidad De suscriptores Como dijo Luisito En su último video Hay YouTubers Que se tardan 4 o 5 años En tener esta cantidad De suscriptores Y este señor Que anda comentando Estas cosas En cuestión de una semana Se ganó esto Ok Suscríbanse a mi canal Por favor Suscríbanse Si les gusta Todo esto Que está informando Acerca de lo que pasa En el mundo YouTuber No olvides suscribirte Porque si no Te hace falta ver más box Un like Es un kilo De ayudota Bye Bye